El secretario de Servicios a la Comunidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Ignacio Santillana Suárez, dio a conocer el inicio de una serie de trabajos de embellecimiento y limpieza en áreas públicas, camellones y principales avenidas de la ciudad de Oaxaca. Detalló que serán reparadas y pintadas la avenida Central, Universidad, Manuel Ruiz y Eduardo Vasconcelos. Además, se sembrarán 2.500 plantas para reponer las dañadas y destruidas. Explicó que los trabajos iniciarán desde el Cerro del Fortín, a la altura del Hotel Victoria, hasta el Estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos. Santillana Suárez, dijo que las calles aledañas al Zócalo no serán beneficiadas con este servicio, debido al plantón que mantiene una mínima representación de maestros de la sección 22 de la CENTE. Le di 300.000 pesos de pura pintura, nada más amarilla de la de, amarilla tráfico que le llevamos de secado rápido. La carta blanca que nos dio el presidente nos dijo, adelante, tienes luz verde y síganle para que esto esté. Vamos a sembrar, les digo, aquí en la esquina donde está el parque de béisbol, que ya se hicieron las, donde están las vueltas inglesas, se hicieron los camellones y es puro concreto, ya se fueron todas nuestras áreas verdes. Entonces, ahí vamos a sembrar a partir de mañana unas jardineras que se van a fijar al piso con taquetes y soldadura, que se les van a poner sus plantas y va a ser lo que va a estar adornando toda esta área de concreto para que tengamos algo verde y algo de flores en todo este cruce de las avenidas, que es ahí donde empieza Colegio Militar, termina Eduardo Vasconcelos y ese héroes de Chapultepec. Que nos dio la dirección de ecología, estas son las primeras que vamos a poner aquí y vamos a ir detectando algunos otros puntos. Yo quería también el Parque del Amor, en símbolos patria, en algunos de estos que ya les iremos comunicando. Finalmente, el subcomisariado de Vialidad, Julio Edmundo Cruz Flores, detalló que se están revisando cinco cruceros que permanecen inhabilitados debido a los daños en los semáforos registrados por las marchas y protestas de los últimos meses. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.